He tenido el agrado y el gusto de poder coordinar toda la cooperación que hemos tenido con el Ministerio de Relaciones Laborales y especialmente con la dirección de análisis salarial que hemos trabajado con los funcionarios para el tema de la interconexión, interconexión para el intercambio de bases de datos y la información que tanto el Ministerio como el SRI necesita para una adecuada y eficiente gestión de las dos instituciones. Pues me parece que la interconexión y toda esta cooperación interinstitucional va a lograr una efectiva gestión de control y de nuestras funciones porque ustedes también nos ayudarían con cierta información que nosotros estaríamos necesitando para nuestros controles, especialmente en la parte del 15% de participación de utilidades. Pues realmente ha sido un gran logro de la dirección de análisis salarial y también de acá de nosotros del SRI. Pues el que contemos ya con este enlace, con la interconexión entre las dos instituciones, pues que va a lograr realmente, como bien indiqué, pues que todas nuestras gestiones sean más eficientes y logremos en algún momento llegar a la excelencia. ¡Gracias!